¡Arriba, arriba, arriba! Yo, por un amor no tengo ninguna predilección ¡Venga! Solo, lo pido que en verdad me entregue bien su corazón Hoy, les hablaré un poco de bien esta canción ¡Oyalo! Nada, nada para mí es más fácil que brindarles mi amor ¡Venga! Por eso vive el amor Viva esta vida que se abonoció ¡Sí, eso sí! Yo no creo en el error Yo en la lucha de un gran vencedor Y que vive el amor, vive el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Soy un poema, no muy loco, apasionado de verdad ¡Viva la grandeza! ¡Viva la grandeza! Las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con otra deshonestidad Y señor Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso vive el amor Viva esta vida que te adoroció Yo no creo en el error Yo no creo en la lucha de un gran vencedor Y que vive el amor, vive el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Viva, viva, vive el amor Viva, 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 vive el amor Viva, 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 vive el amor Viva, 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 vive el amor